¿Cómo te va, Celeste? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bien, todo bien. Un gusto estar acá en la radio con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Celeste, Gabriela, Lachuki, Alaniz, que está del otro lado, íbamos a hablar en principio la semana pasada. Bueno, tuviste algún problemita, ¿no? Pero bueno, ¿ya ha subsanado, Celeste? Sí, sí, por suerte estamos bien. Bueno, tuve un problemita, pero lo pudimos solucionar ya. Bueno, ¿dónde estás puntualmente? ¿Te toca entrenamiento? No, hoy no tengo la semana libre, así que a partir del lunes ya arrancamos con todo a entrenar. Perfecto, perfecto. Bueno, hace muy pocos días, el sábado 21, si no recuerdo mal la fecha, tuviste oportunidad de combatir en el polideportivo Los Hornos, en La Plata, pelea que tuvimos oportunidad de ver a través de la televisión. Bueno, contanos cómo te sentiste en esa pelea, más allá de que, bueno, obviamente la terminaste ganando y te vimos muy superior en todo el combate. Sí, sí, la verdad que, bueno, fue una pelea que me sentí muy cómoda, más allá del incidente que hubo de cabezazos. Eso fue en el primer round, ¿no? En el segundo. Ah, en el segundo. Sí, sí. Sí, mi miedo era que, bueno, que no me dejen pelear porque sangraba mucho, pero por suerte en mi rincón, llegándole más y usarle más, pudieron llevar adelante ese corte, ¿no? Porque salía mucha sangre y, bueno, yo me olvidé, igual, viste, seguí como si nada, pero obviamente eso me pudo haber perjudicado y por suerte pudimos llevarlo adelante. Exacto. Bueno, estamos hablando del combate con María Sol Bownstar, la Pugil de Bransen, ¿no? Pupila de látigo Koshi. Fue la segunda vez, ¿no? Fue la revancha de otra pelea. Sí, sí, claro. Yo a veces había peleado, creo que fue mi tercera o cuarta pelea que se realizó en el Club Midland. Claro. Que había sido promotor César Ledesma. Así que ahí hicimos la pelea y, bueno, y ahora nos tocó nuevamente la revancha, así que ya nos conocíamos. Bueno, cuando arranqué la nota decía que a veces las entrevistas en este programa las hacemos en la media hora final, ¿no? Pero esta, por ejemplo, es de entrada, de movida. Salimos a atacar, a golpear, tal tu estilo. A ver, ¿es algo natural, innato en vos o también hay una cierta línea de parte de tu entrenador para hacer eso? No, no, es algo que ya es natural en mí. Es como que suena la campana y yo ya quiero ir y salir a pegar y a demostrar que ahí estoy yo y imponerme yo. Obviamente que también yo leía mi rincón, ¿no? Si es una pelea que puedo salir con todo, me dan el ok para salir con todo y si no tengo que ir a calcular un poquito más, siempre escuchándolo a ellos. Esos son los que ven de afuera, ¿no? Y que saben. Claro. Vos sabés que hace un par de semanas tuvimos oportunidad de charlar con Florencia López, la avispa, que hace muy poquito, bueno, combatió por segunda vez en el campo profesional, en esa velada que hubo en el Club Ferro, donde ganó. Y, bueno, en la charla yo notaba algunas similitudes en principio con tu estilo. Primero con su historia, ¿no? Bueno, ya vas a contar un poco tu historia y cómo llegás al boxeo. Pero notaba algunas similitudes en ella, que además te ve como un espejo, un referente ineludible. Pero además cuando uno la ve pelear, desde el primer segundo sale justamente a quemar las naves. Sí, no, obviamente. También son cosas, ¿no? Que se dice en el gimnasio, que se hace en el gimnasio, que es salir y a imponerse de principio, ¿no? Eso es algo que ya tenemos puesto todos ahí, porque también, obviamente, nuestro entrenador siempre nos lleva a bañar. Otra cosa no. Así que, es algo que se naturaliza a mí también. Chucky, y ya que la mencioné a Florencia López, ¿cómo la ves? ¿Cómo ves su camino dentro del campo profesional? No, la verdad que la veo muy bien y veo que también está muy vencida y así que le veo que le da para adelante y le va y reviene todo esto también. 28 de junio del 96, eso sí, digo bien. 25 años recién cumplidos. ¿Una buena edad para aspirar a un título mundial, Celeste? Sí, sí, es la buena edad, ¿no? En la que gusta el boxeo y además, bueno, también por las peleas que llevo y el recorrido que estoy llevando con todas las peleas. Yo creo que ya en cualquier momento se viene el título del mundo. A ver, iba a preguntarte algo respecto a esto. Primero viene, o mejor dicho, obviamente, tu sueño es el título mundial, pero ¿hay un título sudamericano primero? Sí, también se puede dar antes el título sudamericano. Lo bueno que tenemos nosotros como equipo es que no nos apudamos ni nada, siempre vamos paso a paso. Así que primero se viene el título argentino y ahora, bueno, que se venga lo que se venga, que vamos a estar preparados. Puede venir sudamericano, después del mundial o puede venir directamente del mundial. Seguro, seguro. Bueno, a ver, el apodo de la Chucky nace desde que sos pequeña, ¿no? Sí, sí, ya de chiquita mi mamá me empezó Chucky, me empezaron a decir Chucky en mi familia, porque era muy terrible ya de bebé. Sí. ¿Y cómo era esa historia de que eras muy peleadora en la calle? Y bueno, ese era un tema, porque vivían renegando a mis papás, todos los días venía una mamá a hablar acá a mi casa o a la escuela, de que yo vivía peleando, de que le había pegado a la hija, dijo, era como que en ese momento no me importaba nada, quería pelear sin tener conciencia, ¿no?, que me podía haber pasado algo. Así que hasta que un día mi papá dijo, la voy a anotar a boxeo, y ahí fuimos al gimnasio, que en ese momento estaba en Matera. Hoy estoy entrenando en FOTACEL acá, en Merlo, en Barrio de la Avia, pero en ese momento arranqué en Matera. Claro. Siempre en la mano de Leandro Lezma y de Leandro Lezma, siempre con eso. ¿En qué año puntualmente arrancás ahí? Y yo arranqué en 2011. 2011, claro, está bien. Yo le contaba a Florencia un poquito de la historia breve que he tenido. Uno, como amante del boxeo, necesitaba ir a una escuela, ¿no?, conocer por dentro el entrenamiento, cómo ubicar los golpes y todo eso. Y bueno, se dio la posibilidad de ir en el año 2013, unos meses, ahí con Leandro, con Julio, gente extraordinaria realmente, extraño mucho aquello. Y he tenido la oportunidad de verte entrenar, obviamente sin saber en ese momento que unos años más tarde podría estar haciéndote una nota, ¿no? Pero, ¿viste cuando uno ve a alguien en cierto modo como preparándose para el futuro o construyéndose para algo grande? ¿Me dio esa sensación? Sí, la verdad que, bueno, mucha gente me lo dice eso desde que me veían a entrenar ahí, que se acuerdan de que yo era chica y yo desde la primera vez que subí al ring me enamoré completamente y ahí dije, no, esto es lo mío y de ahí le di para adelante y nunca frené. Y bueno, hoy soy quien soy, ¿no?, gracias también a las personas maravillosas que me encontré, que es Leal y Cordobés, porque obviamente es un conjunto, ¿no? Si no fuera por ellos yo no sería quien soy ahora. Exactamente. ¿Te cambió la vida el boxeo? ¿Te cambió la forma de pensar, de ver la vida justamente? Sí, no, el boxeo me cambió mucho, yo en ese momento no tenía conciencia de que me podría pasar algo en la calle o lo que sea y sinceramente me cambió, me cambió todo completamente el boxeo, me enseñó mucha disciplina y obviamente ahí a tener proyectos y sueños, ¿no? Claro, pero además fuiste mamá muy jovencita. Sí, yo a los 15 años ya era mamá y ni siquiera eso me pudo haber cambiado, porque yo tenía a mi nena y me seguía peleando a la calle, seguía haciendo macarros en el colegio, así que ni siquiera eso, por eso yo digo siempre, el boxeo, a pesar de que es un deporte que se pegan y todo eso, como el que ve de afuera y no entiende, te da mucha disciplina. Marilines, ¿no? Sí, Marilines también se llama mi nena, hoy tiene 10 años. Es fan tuya, me imagino. Sí, la verdad que sí, le decimos la chiquita, así que pide Chamesí a todos lados. Bueno, a ver, si no tengo mal esta estadística, ¿son 11 las peleas que tenés como profesional? Sí, 11 peleas tengo de 3 knockouts y muchas. Exactamente, exactamente. Muy bien. Celeste, cuando te vas a acostar y pones tu cara sobre la almohada y antes de... cuando cerrás los ojos o antes de cerrarlos, ¿soñás cada día con un campeonato del mundo? Sí, sí, yo entreno y nos preparamos siempre apuntando a cada pelea que viene. Para nosotros cada pelea es importante, cada pelea es como un título del mundo, nos preparamos a conciencia, pero obviamente sueño con todo de ser campeona del mundo. Dice que lo voy a lograr porque dejo todo y voy a dejar todo para lograrlo. Bueno, de movida lograste algo muy importante, que es el título argentino, ¿no? Sí, obviamente. Peque Espinosa, en el cuarto round por knockout técnico, ¿no? Sí, sí, esa pelea, bueno, fue en febrero, fue un 29 de febrero, que justamente después se vino todo lo que es la pandemia, pero bueno, ese año pude meter la pelea del título argentino y bueno, siempre feliz, ¿no? Seguro. Chucky, definilo a Leandro como entrenador. Y Leandro como entrenador, la verdad que es muy profesional. Dejame decirte que en el día de la pelea del 21, la última que hice, yo estaba ahí acostada, descansando para pelear a la noche y él haciendo un curso también con respecto al boxeo, preparándose, porque obviamente nosotros no nos cerramos, no nos quedamos con lo que somos. Termina una pelea, por más que haya ganado, él agarra y me dice, bueno, vamos a ver la pelea y nos ponemos a ver mil defectos en vez de mirar otros defectos. La verdad que es muy profesional y sueñan grande también y creo que me encontré una persona maravillosa para lograr mis sueños. ¿Cuántas peleas hiciste como amateur? Y como amateur hice unas 75 peleas. Sumé muchísimas. ¿Qué es muchísimo? Con todas. ¿Es muchísimo? Sí, sí, ya ha sido un momento que ya nos conseguíamos rivales y ya era como que entrenaba, pero no peleaba. Así que de ahí Leandro dijo, bueno, vamos a hacernos profesional y ahí feliz yo de la vida porque quería ser profesional. De hecho, tu primera pelea fue apenas seis meses después de que entraste a la escuela, ¿no? Sí, sí, yo me acuerdo que empecé a entrenar y a los seis meses el cordobés me empezó a pelear, yo le dije que sí, sin saber lo que iba a pasar ni nada y bueno, y ahí citaron a mis papás y se dio la primer pelea. Mi debut fue acá en Merlo, en Cerro de Merlo. ¿Tuviste de entrada el apoyo de tus padres? Bueno, obviamente fueron ellos los que te acercaron a la escuela, ¿no? Pero, digo, tu mamá tenía miedo de que de pronto en una pelea te lleguen a pegar. Sí, sí, mi papá, bueno, él me anotó porque él no pensó nunca que yo iba a querer pelear. Claro. Pero él me anotó para que me calme un poco porque, bueno, ellos entrenaron también cuando eran chicos, lo que es mi papá y mis hermanos, mi tío, y sabía que me iba a calmar un poco, me iba a tranquilizar un poco. Y, bueno, y del lado de mi mamá sí tenía un poco de miedo ella porque tampoco conocía lo que era el boxeo y, como piensan muchas personas que no conocen, decía que era pegarse y esas cosas. Hasta que, bueno, se fue metiendo conmigo y no le quedó otra opción. Y, bueno, y ahí fue viendo que no, que hay que entrenarse, que hay reglas y que estaba más a salvo que en la calle. Y qué recordás, qué sentiste cuando empezaste en la escuela de box, con la bolsa, con los entrenamientos en sí, que dicho sea de paso es un entrenamiento muy lindo y muy completo el del boxeo, ¿no? Pero digo, ¿qué fue lo que sentiste? ¿Esto es lo mío? Sí, la verdad que yo arranqué y, bueno, ese día me puse los guantes, me empezaban a, leándome, me mostró cómo era tirar la piña y así esas cosas y de a poco, bueno, me fui metiendo cada día más y después se iba a llegar a mi casa y le empecé a contar lo que había hecho en el gimnasio y que quiero ir y quiero ir y quiero ir porque era el primer día de prueba y, bueno, y después ya dije, no, me voy a anotar a usted y ahí no dejé nunca más. Exactamente. Chucky, ¿qué cosas te ponen de mal humor, Chinchuda? Me pasaron un dato, ¿la mugre puede ser? ¿La suciedad? Sí, sí, yo soy una persona un poco malhumorada, pero lo que es tener la casa sucia o que esté todo limpio y de repente ver un papelito en el piso me saca, me pone muy de mal humor. Ahí brota, brota la Chucky en toda su esencia. Bueno, y ahora las que tienen miedo son las madres de tus rivales, ¿no? Es increíble cómo te has ganado el respeto. Yo viendo la última pelea que hiciste ahí en los hornos, los comentaristas de boxeo de primera, en un momento uno de ellos dijo, la Chucky es la mejor boxeadora argentina sin título mundial. O sea, de las que no han conseguido título hasta el momento la mejor. Sí, sí, fue lo que dijeron y siempre escucho también que lo dicen los periodistas y todo. Y la verdad que nosotros nos sentimos así, ¿no? Yo me siento también la mejor del mundo. No tengo el título del mundo, pero me siento así también, ¿no? Porque también nos preparamos para eso, para hacerlos mejores. Sin duda, sin duda. Es que además, bueno, viéndote boxear parece casi imposible que puedas perder un combate. Es decir, salvo que pelees en, no sé, en Las Vegas y los jurados fallen cualquier cosa, si es que antes no terminás noqueando, pero es muy difícil realmente. Ese estilo tuyo tan agresivo, tan lineal, tan de ir para adelante, termina, creo, descolocando en muchas oportunidades a las rivales. Sí, sí, por eso siempre decimos, a veces hay que calmarse un poquito porque obviamente la otra rival también está preparada, ¿no? Pero siempre trato de imponerme y de demostrar que ahí estoy ahí arriba y que si me gana le va a costar o así, ¿viste? Siempre pensando en ser yo ahí arriba, no pensar en la otra. Bueno, Celeste, ¿y qué se viene hablando con respecto a una posible pelea por el título mundial? Porque se rumorea, no sé si son rumores o hay algo concreto, de que, o al menos la intención de ustedes, tuya y de tu equipo, es de que se pueda realizar aquí en Merlo, ¿no? En Ferro. Bueno, sí, ese es el tema, ¿no? Que se está hablando y están organizando y tratando de que sea posible para que sea acá en Merlo. Bueno, ese día que peleó Florencia López acá en el Ferro de Merlo, yo iba a pelear, pero bueno, no se dio por el tema también de la frontera y bueno, y todo eso. Pero tanto mi promotora Georgina Rivero como César Leema hicieron todo y van a hacer todo para que sea acá. Está bien. Bueno, ojalá sea así, realmente en mi caso particular me pone muy contento que estés pasando por este presente tan estupendo y que seguramente mejorará en un futuro muy cercano con la obtención del título que fuese, no un título sudamericano, título mundial, que es lo que anhelás y lo que anhelamos también como representante de aquí del partido de Merlo. Sí, sí, bueno, y acá siempre vamos a estar preparados para dar todo y bueno, y agradecerle a toda la gente de todos lados y más que nada de acá en Merlo que siempre me hacen el aguante y están apoyando. Decime, Chucky, tus redes sociales. Obviamente estás como la Chucky en la mayoría de ellos, ¿no? Sí, tengo la página que es Chucky Alanis Oficial, Facebook, bueno, Instagram también Chucky Alanis Oficial o si no, Chucky Alanis también, Facebook. Está bien, perfecto. Bueno, un placer hablar con vos, estimada Chucky. Ya nos veremos personalmente, ojalá podamos estar, si se da, en el Club Ferro, presentes allí, tengo muchas ganas de verlos también a los Ledesma, gente que quiero mucho y me alegra realmente muchísimo porque esto es un triunfo de ellos también, por supuesto que vienen peleándola, pero al haber estado allí adentro algunos meses, pude comprobar su forma de trabajar y lo que transmiten a quienes van ahí. Sí, sí, obvio, eso es todo trabajo y esfuerzo, ¿no?, que dan cada día. César Ledesma como promotor y Leandro Ledesma como profe, ¿no?, es todo un conjunto de sueños y que, bueno, y que hacen todo por nosotros, por todo lo que estamos ahí en el gimnasio, para que podamos cumplir nuestros sueños y ellos son nuestro pilar en todo eso. Chucky, ¿cómo ves en líneas generales la actualidad, la actualidad y la historia en realidad, ¿no?, porque ya el boxeo femenino en Argentina ya se impuso hace mucho tiempo con grandes exponentes, pero ¿cómo ves hoy día a las actuales boxeadoras, a las que van tomando el legado de las anteriores? Y yo creo que, bueno, hoy en día se ve más, ¿no?, lo que es el boxeo femenino. Yo me acuerdo cuando empecé, estaba medio mal visto, o como que era un deporte para hombres y todas esas cosas, pero hoy se ve que a paso firme la mujer y cada vez más campeona del mundo y más conocida, ¿no?, que son buenas, ¿no? Así que está bueno eso de que cada vez sea más visto el boxeo femenino. ¿La tigresa es un referente para vos? Sí, la verdad que sí, no, más allá que no tengamos ningún estilo ni nada, pero por la trayectoria que tiene y por ser la boxeadora número uno. Bueno, yo sé que vos no tenés, para ir cerrando, yo sé que vos no tenés la respuesta para esto ni ninguna de las boxeadoras que podemos entrevistar, ¿no? Es una cuestión de reglamento, pero es injusto que una pelea de mujeres que por lo general son muy atractivas, muy entretenidas, dure dos minutos y no tres como la de los hombres, ¿no? A esta altura ya, digo, de las circunstancias. Y sí, yo creo que también es injusto, ¿no?, porque la mujer también se puede preparar de la misma manera que el hombre. Nosotros, en nuestro caso, en el gimnasio, a veces que hacemos parada de resistencia a tres minutos y lo aguantamos igual que los varones. Así que yo creo que no sé todavía por qué no se dan los tres minutos. Los dos minutos pasan muy rápido encima. Sí, sí, sí. No tenés tiempo de nada, bueno, salvo, bueno, en tu caso y en tu estilo de salir a pegar. Pero hay otras que son más de tardar un poco más en acomodarse, estudiar a la rival, en fin. Bueno, Celeste, ya vamos cerrando prácticamente. Te agradecemos muchísimo por estos minutos para conocer un poco tu historia y para quienes no la conocen puntualmente, que también lo hagan. Cuando logres el título mundial, porque yo estoy seguro de que lo vas a lograr, te vamos a invitar aquí a la radio para que vengas a charlar un rato con nosotros. Dale, muchas gracias. Sería un honor de estar ahí presente. Te mandamos un beso grande, Celeste. Dale, eso y abrazo, muchas gracias. Chao. Chao, chao.